Azul te quiero, como el mar verde, como un desierto que viene a verte. Te quiero en calma, mirarla en fuego, y a las dos tardes, así te quiero, con todas las flores que quiero. Te quiero en calma, mirarla en calma, mirarla en calma, mirarla en calma. Te quiero en calma, mirarla en calma. No hay más verdades, que la recajo, con todas las flores del sueño. Te quiero en calma, mirarla en calma. La luz que hay en ti, dentro de tus sueños, a las de lucir. La luz que hay en calma, mirarla en calma. Miren, mira 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 en calma.